En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal entregó al Congreso local su primer informe de labores. Destacó que el pueblo ha tomado conciencia del momento que vive la entidad y lo que hoy define a Tamaulipas son las obras, los valores, los resultados y sobre todo, un gran horizonte de oportunidades. Américo Villarreal agregó que el trabajo conjunto con el gobierno federal multiplica los beneficios que llegan a Tamaulipas.